Mira nomás, este trailero se equivocó Lleva por la Sentry todo lo que daba el amigo O bueno que alcanzó a A resucitar Readi está por allá en la calle Siete amigos, la normal está por allá en la calle También llegando a las siete por la Sentry Está en la segunda y caminando No hay nada, así la información del cruce fronterizo Excelente día para todos, para todo aquel que le interese el estado de las filas Así está el estado de las filas actual amigos Siendo las cuatro con veintidós de la madrugada Por acá seguimos activos en el punto de venta de la pantalla grande Para atenderlos, por ahí sigue un poco trabado Así es que así lo que es la información del cruce fronterizo